En este video no vengo a hablarte de que salgas o no salgas a la calle, que te protejas, en este video vengo a hablar de verdad lo que está sucediendo ahora en México y en muchos lugares. Muchos dicen no, no salgas, quédate en tu casa, haz tus compras, trata de no salir, trata de no ir a trabajar, etc. Pero se han puesto a pensar qué pasa por la cabeza de muchas personas. Quedarse en casa, no solamente quedarse en casa y ya ver qué pasa, a ver si nos alcanza la comida. Muchas personas no contamos con goce de sueldo cuando en esta situación o pues si no vas a trabajar no tiene sueldo. En el Facebook nos la pasamos criticando qué porque si salen, qué porque si tienen que ir a trabajar, qué si por esto, qué si por lo otro. Y de verdad ha habido un dilema horrible y todos juzgando a lo tonto. Hay muchas personas que viven al día a día y no les alcanza para surtir una despensa de un mes, de 40 días o de los días que son necesarios. Y esas personas tienen que salir a trabajar a buscar la papa para el día, para pagar luz, agua, todo lo que se necesita. Hay personas que gozan de un muy buen sueldo y que a lo mejor hasta sus jefes les dicen, sabes qué, vamos a agarrar 40 días, te voy a pagar una cantidad y tú vas a poder descansar esos 40 días sin salir a la casa, sin preocuparte para que tú surtas tu despensa y puedas vivir bien en tu casa sin infectarte, sin preocuparte si mañana vas a tener para comer o no vas a tener para comer. Se han puesto a pensar en ese tipo de personas que no tenemos un sueldo, que tenemos que salir día a día a trabajar y que no quiere decir que si salimos a la calle a trabajar no nos preocupa, llevamos ese pesar, esa preocupación encima, más sin embargo salimos a la calle y lo primero que recibimos es para que sales, tienes que quedarte en casa, de verdad muchas personas no nos podemos quedar en casa porque si no salimos a trabajar no comemos, dejen de juzgar a las personas, si estamos en una etapa muy difícil pero si no nos mata el virus nos mata el hambre, hay que estar trabajando y no estoy hablando de las personas que se van de vacaciones, no estoy hablando de las personas pues que tenemos un changarrito que con ese pues les damos de comer a nuestras familias y que por ahora en esta contingencia no estamos vendiendo nada y que no tenemos lo necesario para adquirir una despensa para 40 días, eso te estoy hablando de las personas que viven al día a día, ahora quédate en tu casa, no salgas, compra lo necesario, perfecto nos quedamos en casa tranquilos todos los que tenemos casa, pero los que no tienen casa que hacen, los que tienen una casa de tela, de cartón donde no hay ni para comer, yo sé ahorita vas a estar diciendo nombre pero tienen un montón de hijos, si pero ya están aquí ya no juzgues más, bastante tenemos con el miedo que estamos viviendo para que juzguemos, no somos nadie para juzgar quien pueda de verdad mantenerse en casa, protegerse y hacer sus compras de verdad muy bien pero quien no, no le demos más pesar el estarlo juzgando de que porque no se queda en casa, que porque no hace sus compras que porque no se cuida y si no todos se pueden dar el lujo de estar en casa, de quedarse sin trabajo, de tener un sueldo sin trabajar de poder pasar la cuarentena en casa, no los juzgues salimos a la calle con miedo, pensando en que regresaremos o no regresaremos o si regresamos y dañamos a los demás pero hay que salir, porque hay que trabajar porque mi empresa no me da mi sueldo si no trabajo porque si no vendo no como porque no tengo una casa bien porque no tengo ni una casa de verdad evitemos ya el juzgar evitemos ya tantos conflictos en facebook esto todo de verdad se los comparto con mucho cariño porque me llega mucho el que a lo mejor muchos estamos en esta situación que no tenemos para comprar la despensa de 40 días y yo como madre mi preocupación es si se acaba la comida que voy a hacer que voy a hacer si no tengo para comprar mi 40 días de comida y mis hijos y si no vendo no tengo dinero y más sin embargo hay alguien juzgándome y diciéndome un montón de cosas por querer salir adelante de verdad chicos los invito a ya parar esto ya parar con estos pleitos con estos dimes y diretes de que porque salen o porque esto porque el otro ya de verdad quien pueda quedarse en casa se los agradezco quien no pueda quedarse en casa porque tiene que salir a trabajar porque tiene que traer la papa al rato es muy diferente a esas personas que se andan yendo a las playas o sea de vacaciones eso es muy diferente de verdad que este video llegue a ese tipo de personas que se la pasan quejándose y diciendo y criticando por las personas que tienen que ir a trabajar por las personas que no gozan de un salario que no gozan de un jefe que les dice váyanse a su casa yo les voy a dar su salario por la contingencia por esto y que es lo otro porque no tenemos un gobierno que nos apoya como tal la luz sigue el agua sigue todo esto sigue los costos de los productos por ejemplo el huevo y todo está subiendo y que pasa si uno no trabaja pues no come y si no te mata el virus te va a matar el hambre entonces de verdad que yo me pongo en sus zapatos porque yo soy una persona que trabaja día a día que si no trabajo hoy hoy no como y de verdad chicas se siente horrible horrible de tener a alguien atrás de uno pues quejándose diciéndonos y estarnos recordándonos algo que ya sabemos sabemos que estamos en un tiempo difícil pero sin embargo están ahí y nos levantamos diciendo un día va a ser mejor este día va a ser mejor vamos a echarle ganas vamos a tener mejores ventas voy a traer mejor comida a la casa voy a traer más comida a la casa salimos a la calle que es lo que esperamos pues vamos vamos a hacer las cosas bien y luego luego a decirnos de groserías porque hay gente que insulta y de verdad uno se siente así como que no es que uno no quiera o sea uno tiene que trabajar y de verdad quien está en mi situación o en la situación de muchos del país pues me va a entender y va a compartir este video y quien no de verdad o quien de verdad no entienda o que tenga la posibilidad de quedarse en su casa con un goce de sueldo o que tenga dinero bien económicamente para sortir 40 días de despensa pues simplemente va a juzgar y va a haber malos comentarios siempre de verdad yo te mando un fuerte abrazo amigo amiga por los que están pasando no se rindan es difícil la situación muy muy difícil y de verdad que yo quisiera verlos a todos en unos cuantos meses es decir logramos estamos limpios ya pasó y verlos a todos de verdad les mando un fuerte abrazo y paren eso paren eso de estar criticando y estar ofendiéndose y estar peleándose en las redes sociales es desagradable yo los invito a parar ya a parar de destruirnos siempre de de estar bajando a las personas de verdad paren ya esto es fácil juzgar pero es muy difícil ponerse los zapatos de las otras personas niños mayores madres hijos abuelos de verdad que no es de género no es de países o no es de edades de los zapatos o no es o no es o no es o no es de edades o no es o no es o no es o no es o no es